Sbend podría ser buena opción para el ritmo de farmeo de luna, el problema es el quiteo. No puedes estar persiguiendo Night Stalker a Voice Spirit, Elder Titan está muy lejos, Disrector si no está muerto también ya habrá tirado todas sus cosas así que no serviría de nada la kill y luego la luna sería el enfrentamiento uno contra uno. No le quedaba mucha opción realmente. Se la forzó, se la forzó de Vilgeniusis. De hecho, la pick que menos me convence de Elephant es la de Silencer, un Silencer que llega tan tarde. El guay no va a morir ahí, pero no va a morir, ¿verdad? No, tiene May, eh, Fairy Fire. Sí, sí, debería poder sobrevivir con el Fairy Fire, mientras que Super sí que está en aprieto, se trata de esparmar. ¡Oh! El Echo Storm termina conectando y es Kirit, quien se lleva el first blood, amigos y amigas. La rotación de Vilgeniusis encima de un Lion, podría ser algo positivo para el escuadro de Elephant. Ahí está más rápidamente el Static Storm. No termina conectando el tono bien el Kinetic Field, pero aún así Global Silence inmediatamente van a salir a buscar al Void. ¡Ojo, cuidado! Maybe es demasiado daño, trata de saltar, lo termina consiguiendo. El foy a punto de caer, pero el Astral Set no lo termina matando, mientras que Night Stalker se pone súper agresivo. Lo encuentra, lo atrapa, lo golpea y el kill va rápidamente para el Night Stalker. Mientras que un poco más de persecución, cuidado no te canses. Ahí estamos también en el Silence, pero unos cuantos golpes más que va el Kinetic. ¡Vomita querida! La que se acaba de conseguir Evil Geniuses no pueden matar a Maybe. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablando de BKBs, lamentablemente Lion no tiene grandes maneras de aguantar esta iniciación en Night Stalker. Hex inmediatamente, pero está totalmente rodeado. Y el kill va para el señor Abed. Que por cierto, necesita más y más y más kills, porque su itemización ha sido primero hacia Yul Scepter. Y después recién se irá por el Aghanims, ¿no? No creo que sea un juego de Orkid para él. Sí, cada kill es muy importante, ¿no? Para invadir tu jungla. Y los wars agresivos que tiene Hex son demasiados. Mira dónde tienen los wars. ¿Y lo van a atrapar? ¡Ojo, Silence inmediatamente no lo termina consiguiendo! Pero mientras tanto, Starry Stone termina conectando bastante mal. Solo tienen al Tide Hunter, si le logran matar a tiempo podría ser una buena pelea, pero ni siquiera eso. Glims inmediatamente no quieren tener más problemas con Paparazzi. Mientras que el salto de Starry Stone, acaban de encontrar a Yul Scepter, el kill es muy sencillo para el equipo de Elephant. Mientras KG tiene que replegarse. Cuidado, se arriesga un poco más de más Abed. Hasta el Step, se lo gasta nada más para aguantar. Que tiran todo para matar a uno, pero... ¡Oh! ¡Eh! Rabach inmediatamente, pero me parece que no tiene suficiente daño para matar. Mientras tanto, aguanta un poco más. Ahí está el Eclipse de la parte de Artizzi, pero no mata nada más. Mientras que sí que sí, el Starry Stone termina consiguiendo un killcito más. Que no está el Night Stalker encima de él. Los integrales tienen un side. Tiene el Scepter Storm. Clicks inmediatamente, como bien lo decía Mazocca, ahí está el Starry Stone para matarlo a tiempo. Y una muy bonita jugada de parte de Evil Geniuses. Para su triángulo, inclusive, y Roshan. Buen Silence, inmediatamente se dice BIM. Vamos a ver si lo pueden matar a tiempo. No le dio el tiempo de saltar. Mientras KG llega por un poco tarde. Artizzi con la BKB. Va a buscar el kill rápidamente mientras que Yul Scepter. Cuidado, ahí está el Eclipse. El daño bastante elevado encima de Yul Scepter. Pero todavía no lo pueden matar al Starry Stone. Funciona como bloqueo, más que como daño. Un último golpe, Artur, por favor. Alcánzalo, no lo llegue a atrapar. Mientras que Night Stoker se le da de cara. Pero me parece que es un poco de encima. Igual está el del High Grand. Y ahí estaba el daño suficiente para matar a Artur. Tal vez Evil Geniuses golpeando la puerta de la casa demasiado temprano. Bueno, eso no sale bien, ni siquiera en las películas para adultos. Sale encima del Starry Stone Spirit. No hay de Remnant, pero sí hay daño. Y lo van a matar sin mucho problema. A Beth intentando ahí demostrarle a Ice 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 que el compagnie es lo más importante. Encima de A Beth. A ver si pueden hacer las jugadas. Se les lleva de cara. La hay una muy buena iniciación. Mientras tanto, la ayuda donde está. La costó bastante buena. Pero lamentablemente el Ravage termina conectando. Pero de todas maneras, también encima de Ice Ice Ice. Nadie se va a mandar sobre el muchacho de Sea. Mientras que el Glimpse y el Kinetic Field. ¿Quién es BKB? Un poco molesto. Un poco de daño. Bueno, ven. Prende la BKB. Inmunidad mágica. What can you do? Inmediatamente TP. De vuelta a la base. EG no creo que... EG esa... A ver. Oh, este salto largo es bastante bueno. Maybe. Termina reventando al pobre de Fly. Pero ¿qué más pueden encontrar? Yurus en problemas. Paparazzi puede terminar cayendo. Y rápidamente Ravage para salvarlo. Por una Silla. Artizzi tiene demasiado daño. Y con el Finger of Death de Fly. Trata de poner las cosas parejas. Aún así Maybe acaba de desaparecer. Continúa Evil Geniuses. Y Artizzi en el comando. Junto con Creed. De rápido luce el pie para frenarlo. Night Hunter no tiene muchas chances de salvarse. Y ahí estaban los genios malvados. Ojos se acercaron también a Beth. Dark Ascension. Inmediatamente el Silla. Después de la BKB activada. A ver si a Beth puede hacer algún truco de magia. Lamentablemente con la impunidad mágica. Un poco complicado. Pero ahí está el Stodic Storm. Salto largo de parte del Stodic Spirit. Como diciendo. Bueno. Ahí quedó. Te entrego este tributo. Se llama F.Y. Mátalo. Porque. O sea. Si se quedaba un poco más. Y se le acaba el BKB. Y usaba el Glimpse Fly. Y ahí estaba muerto. No tenía BKB. No tenía cómo escaparse de eso. Toman la torre de arriba. Otro kill. Otro kill. Como bien lo dice Mazoku. Y no solo terrible desperdicio de BKB. De parte de Storm Spirit. Sí. Sino que también un par de kills gratuitos. Para el equipo Evil Geniuses. Sin comprometer el EGISO. La que acaban de agarrar. Glimpse inmediatamente encima de la Jank. Pero no quiere desperdiciar ningún tipo de habilidad. Aún así no tiene Ravash. Por 35 segundos. Es por eso que absolutamente nadie va a ir a su asistencia. A pesar de que ha aguantado tanto. 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 ¿Qué hace? ¿Qué les ven? ¿Quiere intentarlo? Rápidamente. Termina salvándose el Tide Hunter. Pero lo va a buscar ahí. Prende la BKB. No sé por qué. Bueno. Se tiene mucha fe. Estaba hablando de BKB. Sin inmunidad mágica para huir. Tiene BKB. No. De repente. A ver. Otra vez. Pues ven. Va a intentar aguantarlo. Pero lamentablemente. No tiene BKB. No tiene BKB. Y se va a ir a la BKB. No tiene BKB. Porque quiso defender a un Tide Hunter. EG se va a llevar a esa tier. Dos de arriba. Creo que está jugando Salve. A ver. Está totalmente enfermo de la cabeza. Y finalmente. Sin ningún tipo de visión. Pero con el doble de ganas. Mira. Tiene que salir. Así tiene que salir. Mira Tizzy. Ha dejado de farmear Krizz. Para directamente farmear Erosostar Extraordinaria. Pero finalmente con el 4stop. Mira. Salvándose Super. No por mucho tiempo. Glimpse inmediatamente. Y este Global Signing es un poco de desesperado. Ahí estaba Jank. Que se llama para la Ravash. BKB en Artich. Yo sé que si bien debería suceder. Fink up that. Le terminan consiguiendo. Pero ahora sí. Mira el daño que está trayendo el resto del escuadro. Divided. Y si Zaytai Zaytai Zaytai. Está intratable. Y no tiene mucha más inmunidad mágica. Así que se pueden cobrar al Storm. ¡Ese solo... ¡Ojo! Pero ese daño de Krizz. ¡Pamita! ¿Quién es el carry acá? Ahí estamos. Entonces se lanza una vez más el Tide Hunter. Pero un poco awkward. No tener el Ravash. Lanzarte de cara. Silence inmediatamente. Pero aguanta por el Kraken Shell. La habilidad más rota de todo el juego probablemente. Y aún así. El equipo de Elephant. Aprovechando una sobreextensión de Eiji. Para encargarse de un par de supports. Y si muera Beth. Eso sería Gozu. No tiene maná. Lo terminan encontrando. Agarra la bounty. Así que trata de aguantar con el Disimilate. Es súper largo el rango. Pero aún así. Lo acaba de encontrar Zaytai Zaytai. No me digas. No ve la container. ¡Obe! ¡Qué Gozu! Se salva. Y así es como queda un poco sad. El equipo de Elephant. No va agarrando a absolutamente nadie. Aunque no creo que ganó un poquito rápido. Súper. Tiene buyback. Pero igual le terminan faltando el respeto. Ya no les pertenece. Aunque aún así. Yang termina buscando el High Ground. Lo encuentran con el Static Storm. Y además del Eclipse. Un alto compromiso para matar a un Tide. Pero no tiene buyback. Y ahora no hay Ravage por 90 segundos. Pueden buscar un poquito más FY. Buyback del Storm. Así que eso es vital. Salto algo de parte de los Omnus. Para matar finalmente a Fly. Pero entonces acaban de sobre extender. Creo que es un poco propósito. Ahí estaba. Se quiere llevar el Guard como sea. Finger of Dead inmediatamente. Y acaban de borrar a Chris. Ahora está en problemas también Artis. Y no me la digas. Porque parece que el equipo de Elephant. Termina dandole la vuelta a Pocoraxi. Se queda con el Aegis. Y Artis. Y si bien es cierto aguanta. Vamos a ver si pueden cargarse. En el Ben también. Muy buen Echo Storm. De parte de Creed. A ver si lo pueden matar a tiempo. Ginette y Phil para correr de él. Otra vez golpearlo. Mira como lo acaban de reventar. El Air Splitter. No sabía que se separaba lo de atrás. No hay buyback en el Static Storm. Por 3 minutos. En el Ben sí. Pero no tiene God Strange. Tienen el Tidehunter con el Ravage. Pero no creo que sea suficiente. Yo creo que este Ravage va a ser definitivamente para Eje. Para... No. Para Parazzi. Hola mi papiquín. Que se terminan encontrando. Vamos a ver si lo pueden matar a tiempo. Y hasta el siguiente juego. Churro. Se tiene que comprar rápidamente. Les ven. Está esperando tranquilamente. Está golpeando. Y a ver si se compra. Pero al no comprometer el buyback. Tal vez podría caer en un bait del equipo de G. Como diciendo. ¿Será que no tienen? Podrían hacer un smog e irse a la parte de arriba. Como que está pushándose la parte top. Así que podrían agarrar mal parado al Storm Speed. O también a Jan. Que es lo más seguro que él defiende esa línea. Ah. Ese Masoku. Gigi quiere ver ese Sven de vuelta. Y lo terminan consiguiendo. A ver. Buscamos a la bestia. Vamos a ver si realmente da miedo. Porque ahí está el Stormedal. Pero aún así Arturo está tratando de aguantar. Tiene que tratar de escapar. No me digan que no tienen detección. El último golpe no conecta. Arturo sigue con vida. Pero Stomp nos lanza de cara. Y ahora. ¿Por qué dio vuelta para meter ese golpe? Pero aún así. El segundo carry. No hay size size size. Es critao. Y hablando de creep. Tremendo critigazo que le mete en la cara. No hay vibe at 10. No hay vibe at 10. Nadie más. Y si es que Articid viese. Tal vez esto ya estaría terminado. Si. Pero yo creo que esto ya es mega creep. No hay size size. También creep pegan de una forma muy. Da miedo también. Sus ride clicks. Guay. Cuidado. Está paciente. Salto de parte de Maybe. Termina encontrándose con Fly. Pero le detiene medio. Así que van a seguir trabajando encima de las estructuras. Beca va a activar. Hacer buscar algún objetivo. Pero el white link queda rápidamente. Ahora sí. A ver. Lo termina anticipando. Inmediatamente. Tike Hunter regresa. Pero tiene Ravash. Cuidado con ello. Aparece. Ahora sí. Ya se le busca. El Ravash termina conectándolo. A ver si pueden matar a tiempo. En la historia que está bastante tanque. Mientras tanto tiene que empezar a escapar. Maybe se queda con la mitad de manada. Sabe que tiene que huir. Me, 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 me. Mega creep. Para el equipo de Evil Genesis. Y lo vuelven a intentar. Mira cómo terminan encontrándose con Super Pastelito. No. Quieres creer que tal vez Evil Genesis. No sé. A alguien le puede dar un paro cardíaco. Y la termina ganando. Pero está prácticamente imposible de ganar. La luna ya salió. Es la probabilidad de WinRey. O sea. No hay manera que él pueda hacer un compa acá. Tiene Shiptic ahí. El boy. Hoy. Hablando de Shiptic. Y lo termina encontrando. Es de Remnant también conectado. Si es que logra aguantar en Storm Spirit. ¡Pum! Como a mí lo decía Mazoku. Y mira, mira, mira. El Storm golpea. Pero no duele. No hace nada. Mira cómo le están bailando. Incluso le están portando el respeto. Entre todos se turnan para golpear. Y en Stodic Storm termina conectando bastante bien. El Storm Spirit acaba de reventar a todos. Y una vez más. Ese Elder Titan separa algo. Y no es solo la tierra. GG para el equipo de Evil Geniuses. Wow. Increíble parte de Genome. Ya tenía que demostrar a Arturo, ¿no? Que podía estar más tiempo en el torneo. Y bueno, lo he mostrado con un grande, ¿no? De que es Elephant. Bueno, uno se va. Sí. Bueno. O sea, da un poco de pena porque son leyendas. Sí. Pero cómo va a estar triste si Evil Geniuses acaba de recordarnos quiénes son. ¿Y con quién se protege ahora? Ya se van a la gran final. Ya no tienen que jugar más. Oh, ya. Bueno. Mira, no recuerdo muy bien las Blacks. Pero me parece que Lions. Oh. ¿No? Sí, creo que sí. Mañana. Mañana. Mañana, creo, mira. Mañana. Ya, ya. Mañana vamos a ver qué. Mira cómo festejan ahí. Claro, claro. Porque faltan las otras dos de Apple Blacks. Tienen que bajar, pues, ¿no? Claro. Me he olvidado un poco. Todavía adelantándome el tiempo. Pero la cosa es que ahí llega la final. Vamos a ver. Pues,OOOOOOOOO. Vamos a ver.